¿Pero por qué es necesario sumar? Es decir, ¿no era suficiente con Unidas Podemos? Es que no va de sumas, de partidos, de partes. Lo que va es de proyectos. Lo único importante es qué proyecto queremos colectivamente para nuestro país. Y en esto estamos. Sí, me dice que todavía están como construyendo todo lo que va a haber en la plataforma, pero Unidas Podemos, ¿va a ser un elemento más o será el elemento principal? Bueno, esto es un proyecto ciudadano. No va de partes. Pero hay caras. Está usted, por ejemplo. Pero yo voy a ser una más. Pero para que nos quede claro, ministra, porque puede generar dudas. ¿En este proyecto ciudadano puede haber dirigentes de otros partidos? Sin lugar a dudas. En Sumar cabe todo el mundo. Cabe más país, Izquierda Unida, Podemos. Cabe gente de todo el mundo. Pero no solo eso. ¿Pero con sus siglas? No va de siglas. Soy clarísima. Es decir, tiene que renunciar a las siglas. Pero es que es un proyecto ciudadano. La inscripción en Sumar es individual, Andrea. No va a ir un partido en bloque a Sumar. Por tanto, es un sistema en el que uno toma la decisión de inscribirse. Y por supuesto, toda la gente que quiera, de donde provenga, es que cabe todo el mundo. La mirada es muy amplia. Es verdad que lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer no se ha dicho nunca. No tengo más que agradecimiento para todas las formaciones políticas. Todas. Ministra, me dice que se siente respaldada por todos, pero también por Unidas Podemos. Sin lugar a dudas. Sinceramente. Sinceramente. No tengo más que agradecimiento, de verdad. A Unidas Podemos, a todas las formaciones políticas, sí. ¿Y se siente respaldada también por Pablo Iglesias? Pablo y yo somos amigos... Porque usted fue elegida a dedo prácticamente por él. Sí, Pablo, sin prácticamente, sí. Fui elegida a dedo, señalada, sí. Pablo y yo somos amigos hace mucho tiempo, nos conocemos muy bien. A veces coincidimos, pero no de ahora, no de tiempo atrás. Y a veces no, pero le tengo un gran cariño, un respeto. ¿Pero esperaba más apoyo? Porque públicamente le ha dado algún que otro tirón de orejas. Pero es que no va de apoyos. Yo creo que Pablo ha dejado la política. Yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me ha gustado. Lo sabe él, el primero que lo sabe. Que me haya señalado a dedo. No es nada democrático. ¿Pero usted aceptó? Bueno, yo acepté ser vicepresidenta del gobierno, nada más. Y de hecho, Pablo quería muchas más cosas que esto y yo he dicho que no. Vicepresidenta, claro, otra cuestión. Viendo lo que ha pasado, por ejemplo, con las mareas en Galicia, con Manuela Carmena en Madrid, lo que le ocurrió a la izquierda en Andalucía, ¿qué le hace pensar a usted que esta vez, sí, va a ser capaz de aglutinar a la izquierda? ¿Que lo va a poder hacer consumar? Justamente como he vivido, sobre todo, lo que ha pasado en Galicia, no conozco la experiencia de Madrid, más que desde fuera, creo que sé lo que no hay que hacer. Y tengo clarísimo que por eso tiene que ser un proyecto ciudadano. Porque si creo que si algo hemos aprendido ya es que si hay luchas internas, que es lo que ha pasado en muchos sitios, pues lógicamente la ciudadanía lo rechaza. Si damos espectáculos con lo que vemos muchas veces, que no solamente es en este espacio, es en el PSOE, es en el PP, si andamos a tortas, pues lógicamente la gente deja de votarte. Por eso creo que debe de ser un proyecto ciudadano. ¡Gracias!